Pedro Oriol y Gonzalo Fernández Castaño, los dos mejores madrileños hasta el momento, grandes vueltas hoy, Gonzalo de par, Pit de más uno, Gonzalo empezamos un poco por ti, vuelta a poco como ayer, es verdad que el viento ha mejorado bastante y tu juego también y el resultado también bastante mejor, cuéntanos. Bueno, yo creo que el campo estaba un poquito más sencillo, se nota que ayer regaron un poco, estaban un poco más receptivos, obviamente yo jugué un poquito antes, con lo cual el campo no se había secado tanto, unido a que no hacía tanto viento como ayer, era un día ventoso, pero no hacía el levantazo de ayer, pues yo creo que el campo ha jugado un poquito más sencillo, no sé exactamente cómo va a jugar para los últimos jugadores del día, pero la gran diferencia de hoy yo diría, green es algo más rápidos, pero más receptivos, un poco más blandos, y eso al final pues se agradece y facilita un poco las cosas, especialmente en un campo como este, en el que los lines son tan pequeños, y en el fondo, una vez que estás en green o que la dejas la bola en green, siempre tienes una oportunidad de verde, ¿no? ¿Cómo de importante es no perder, tú que conoces bien este campo, esa paciencia de no empezar del todo bien, incluso hacer ahí dos bogies en mitad de la vuelta y luego conseguir reponerse en los nueve segundos? Y porque de estar ahí coqueteando con el corte, a bueno, esperar que se sopla, pues estar con opciones de cualquier cosa. Bueno, es un campo que es así, ¿no? Yo ya lo llevo jugando muchos años y vas aprendiendo, ¿no? Es un campo en el que el más mínimo error se paga, es muy fácil hacer bogies, a veces incluso con buenos golpes, pero también es un campo en el que de pronto si te pones a jugar, si te pones a jugar bien y te pones caliente, puedes fácilmente hacer dos, tres, cuatro verdis seguidos, porque sí es verdad que es un campo que si estás bien desde el ti, no es un campo que no te permite ser agresivo. Pero como te digo, hay que tener, como bien dices tú, perdón, hay que tener mucha paciencia y bueno, saber que esas posibilidades de verde iban a surgir y así ha sido en mi caso, no tenía dos malas y al final fallé un verde y cortito en el once tirando un buen pat y curiosamente de la nada ha salido el verde y el doce y el trece. Así que a ver si el fin de semana mantengo esa paciencia y que hay los verdis y ojalá podemos estar arriba el domingo. Y Pid, también hoy vuelta de más uno, que de no ser yo creo por el error ese del cinco del tripateo, la vuelta es muy buena, pero hubiera sido espectacular. Cuéntanos cómo ha sido. Curiosamente los dos dobles bobbies que he hecho ayer y hoy han sido los dos con tres pasos, pero bueno, la verdad que en el cinco he pegado un golpe muy mal a la izquierda en el bánker y prácticamente no tenía tiro a green y me la jugó un poquillo y he pegado un mal golpe, aunque luego he hecho tres pats, pero bueno. En líneas generales la verdad que muy contento porque como dice Gonzalo, pues he conseguido echarle muchísima paciencia hoy, sobre todo después del doble bobbies y no he cometido casi errores después de ahí y la verdad que ha hecho un análisis Gonzalo al campo, no sé qué más añadir. Estoy muy contento de jugar el fin de semana en Valderrama, que me hace mucha ilusión estar jugando el torneo y nada, dar las gracias al Tour y a Valderrama que me han invitado y por lo menos puedo jugar los cuatro días y a ver si puedo aprovechar el fin de semana, jugar bien y estar ahí arriba. Por tu Cádiz, que llevo pasando hambre ya. Justo, justo. Y paciente y garra, ¿no? Que te hemos visto sacar el puño más de una vez. Sí, 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 he hecho dos approach y pats ahí para terminar, la verdad que muy buenos y la verdad que he acabado muy contento. Perfecto, chicos, pues mucha suerte para el fin de semana. Gracias. Gracias.